Saludos y seguimos con algo más de los temas para que lo canten con nosotros Una canción del señor Joan Sebastián Y se la mandamos con mucho cariño Se llama Amor, Amor Vimos Nero Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Hoy se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres borrar Que aquí se termina Y aquí se termina este amor Limos Nero Te voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Y ahora sí, chiquitita Aquí se termina Eso sí Yo no quisiera provocarte penas Hoy se desobra Hoy se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Y en tus alas se ve que ahora quieres borrar Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina este amor Limonero 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 Me voy de tu vida Y aquí se termina Y aquí se termina este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Para que tu perdas Y aquí se termina Y aquí se termina Los muertos ían Y aquí se termina Y aquí se termina Te doy la libertad